Música Hemos puesto un nombre a estas charlas que a lo mejor os parece muy raro Hipoconectados, ¿lo habéis visto? Hipoconectados Que no es un asunto de que te conectas y te da hipo, no, no va, no va por ahí Hipoconectado es un término que se está comenzando a utilizar debido a que el mundo en el que estamos viviendo es un mundo que tiende cada vez más hacia la conectividad en las redes sociales La conectividad en internet, estamos de alguna manera todos vinculados a través de las redes sociales, llámese Facebook, Instagram, lo que quieras y lo que sea Estamos todos conectados Pero hay un acontecimiento, hay un suceso muy interesante Que es, bueno, el mundo, este mundo va avanzando Las redes sociales van avanzando, internet va avanzando Todo el mundo está metido allí, ¿no? Básicamente, actualmente, si no, es una manera de hablar, ¿eh? Entendedme, traducidlo, ¿vale? Básicamente, lo que no pasa en internet, lo que no se refleja en Facebook o en Instagram, no sucedió realmente O sea, no, no, hay gente que llega a decir que si no estás en las redes sociales básicamente no existes Fíjate tú lo que son las cosas Incluso mucha gente para encontrar trabajo, ya ni siquiera Facebook, Instagram y tal Sino LinkedIn o una serie de herramientas que existen, ¿no? Es decir, nuestras vidas cada vez están más vinculadas a internet, cada vez están más vinculadas a las redes sociales Y también a través de eso nos relacionamos mucho Yo, por ejemplo, algunos de vosotros no os había visto físicamente la vez que vine, ¿no? Hace un año más o menos Pero ya os he visto, porque las redes sociales son muy activas Vais poniendo cositas, vais poniendo fotos, actividades Entonces ya, de alguna manera, tengo relación con vosotros vía las redes sociales, ¿no? Entonces no perdemos la conectividad, estamos cerca Bueno, resulta, resulta que hay una generación, y no solamente una generación Sino personas que ven a las redes sociales como algo confiable Sino tienen sus dudas al respecto Y prefieren estar fuera de las redes Prefieren estar fuera de esta conectividad así personal allí Prefieren la cercanía, el tú a tú, el persona a persona Y se van quedando relegadas, ¿no? Porque dicen, no, yo estoy en Facebook, a mí no me vengas con historias Entonces no se han hecho un perfil de Facebook E Instagram, pues ya a lo mejor ya es todavía más complicado, ¿no? De entender para determinadas personas Entonces no tienen Instagram, o no tienen esto, no tienen aquello Curiosamente, y este es el suceso que se está dando En la medida que vas negándote a participar Ese mundo sigue avanzando Y las nuevas generaciones, estos chavales que están aquí delante, ¿no? Sobre todo ellos y luego los que hemos Los que hemos ido creciendo mientras el cambio se daba Pues hemos ido pillando lo que podemos y entendemos El mundo es muy distinto a como era hace 20 años, ¿verdad? Hoy tenemos una, pues eso, una conectividad tremenda A través de nuestros móviles, de nuestras tablets Todo ese lenguaje no existía cuando yo era un niño Ha ido creciendo, ha ido cambiando Bueno, pues hay gente que no ha hecho, digamos, el cambio de chip Y se han ido quedando relegados Al punto que se les llama hipoconectados Es decir, están conectados muy poco o nulamente Están muy poco conectados Este mundo está caminando cada vez más Hacia el otro extremo Hacia la hiperconectividad Hiperconectividad Ya la hiperconectividad ya es un rollo Que ya hasta asusta, ¿no? Ya asusta porque igual desde tu móvil Va a llegar el momento en el que Oye, ya ha llegado, quizás Que tú vas a decir ¿Y cómo estarán mis perros? Te conectas a través de tu móvil A las cámaras que tienes en tu casa Mirarás, ay, mira, este ya comió Ay, este ya se hizo allí en el salomero Voy a llegar a limpiar En fin, ya estás muy conectado ¿No quieres bajar las luces? Pues te conectas aquí, bajas las luces, subes Hay frigoríficos Que según se va acabando la leche Ya te avisan que se está acabando la leche Te mandan la lista de la compra Ya estamos hablando de hiperconectividad Eso ya nos llegará y está llegando ¿Y qué tanto nos adaptaremos a ello? Pues eso no lo sé Pero es verdad que ese mundo está avanzando Y muchos se están quedando muy poco conectados Tienen miedo, tienen recelo No les gusta Y son hipoconectados Lo interesante de esto Es que estos chavales de aquí Están conectados Su vida ya está metida en las redes Su vida ya está metida en el hangout Su vida ya está metida en esto En aquello Es un lenguaje Y en la medida que nosotros no adaptamos nuestra vida A ese lenguaje Y a ese avance Nos van dejando relegados Y no entendemos ese lenguaje No entendemos esa manera de proceder No entendemos según qué cosas Por qué la foto Por qué compartir Qué es un history Qué es un aquello En fin En fin, nos vamos quedando atrás Y estamos perdiendo quizás Por no ir con ese ritmo Estamos perdiendo Muchas noticias que están sucediendo Muchos Este lenguaje nuevo de los memes Que se está dando Y que se disfruta mucho Y nos vamos quedando Y esto qué es Y esto qué era Bueno Hipoconectado realmente es este término De no estar conectado A ese mundo que está avanzando Ese mundo en internet que está avanzando Y que nos puede ir dejando atrás Bueno Muy bien Eso es de donde hemos sacado el término hipoconectados Pero evidentemente estos días Hoy sábado Hoy viernes Mañana sábado y el domingo No estaremos hablando de internet No No estaremos hablando de las redes No estaremos hablando de cómo conectarnos mejor a las redes No Por favor Por favor No va por ahí No Pero valga esa idea Valga esa imagen Para pensar Que en el mundo de lo espiritual En el mundo espiritual Hay una necesidad profunda de conectar Con varios elementos Y que esos elementos Van avanzando Esos elementos van creciendo Esos elementos son dinámicos Y en la medida que dejamos de conectar con esos elementos Nos vamos quedando Nos vamos quedando rezagados Y no lo entendemos Y no conectamos Y yo quiero tratar Algunas cositas con vosotros Algunas cositas Quiero intentar hacer un mapa De conexiones De conexiones ¿Quién con quién? ¿Cuál con cuál? ¿Quién con qué? ¿Cómo estamos? ¿Cómo deberíamos estar conectados? A nivel espiritual ¿Y qué perdemos? Si no estamos conectados A determinado nivel De dinamismo Con esos elementos ¿Vale? Yo no quiero vivir una vida hipoconectada Es decir Poco conectada Con los elementos Con los que voy a De los que quiero tratar ¿Me estoy explicando? Queridos amigos He puesto el ejemplo de internet Porque de ahí sale la La idea esta de hipoconectado Pero realmente A nosotros nos interesa Estar conectados Con unos elementos espirituales Con unos elementos relacionales Que si no los tenemos Nos quedamos rezagados Perdemos algo Nos perdemos de algo Y nos perdemos de mucho Si no estamos conectados Con esto Entonces ¿A quién busca? ¿No es a ninguno de vosotros? ¿No? ¿Está todo bien? Vale No hay que salir Hacer alguna caminata O algo ¿No? Vosotros me avisáis ¿Vale? Porque yo no conozco la cultura De la isla Así que si hay que hacer algo Me avisáis Mira, ¿ya ves? Muy bien Muy bien Tengo algunos versículos Preparados Algunos versículos Y voy a intentar Que vayamos Lo más rápido posible En las siguientes tres horas Quisiera compartir con vosotros Ay, la cara de Me gustaría que mirais La cara de mis hijos No, no te preocupes Ay La ironía es un elemento Que hay que manejar Hijo mío En los siguientes diez minutos Este rato que vamos a tomar juntos Quisiera Que Trazáramos una línea Con una frase Que está en la Biblia Una frase Pero es una línea Que quiero trazar Y que quisiera dibujar Junto con vosotros Que nos ayude a entender Con quién conectamos Con qué conectamos Y cómo conectamos Y para qué conectamos Pero es una sola frase Repetida varias veces Esa frase la hemos escuchado Pero seguramente La hemos escuchado En un solo versículo Y hoy me interesa Recuperar ese versículo Y explotarlo ¿Vale? Por eso necesito Tres horitas Más o menos Espero que hayáis Merendado Toma aire Toma aire Eso, toma aire Y vamos a comenzar En Deuteronomio Deuteronomio Capítulo 31 Deuteronomio 31 Y voy a leer Desde el versículo 1 Pero me interesa Llegar al versículo 6 A partir del versículo 6 Ya voy a tomar Versículos aislados No quiero Fastidiarle la vida a nadie Ni hacerlo demasiado extenso No, pero Sí que quiero leer Los primeros versículos Ponernos en contexto Y a partir de eso Tirar hacia adelante ¿Vale? Algunos versículos Que me interesa mucho Recoger Cuando Moisés Lo tenéis Deuteronomio 31 1 Cuando Moisés Terminó de dar Estas instrucciones A todo el pueblo De Israel Dijo Ya tengo 120 años Y no puedo Seguir guiándote ¿Le dijo a quién? ¿Quién le dijo a quién? ¿Eh? Deuteronomio 31 1 ¿Quién está hablando ¿Con quién? Moisés Moisés está hablando ¿Con? No Con el pueblo Ay Dios mío Aquí Es que la isla La isla hace mucho daño Moisés está hablando Con el pueblo Cuando Moisés Voy a volver a leer Porque así ya Nos ponemos todos Cuando Moisés Terminó de dar Estas instrucciones A todo el pueblo De Israel Dijo Tal como destruyó Tal como destruyó A Zeón y a Oj El rey de los amorreos El Señor El Señor te entregará A los que viven allí Ni te abandonará Ni te abandonará Perdóname Voy a cambiarme la versión Ahora sí Creo que voy a estar más cómodo La primera vez que esta frase surge De labios de Moisés No es Moisés Hablando con Josué Por eso decía Que esta frase La conocemos ¿No? Josué 1.9 Dice Esfuérzate No, bueno Esto fue cuando el Señor Se lo dijo al propio Josué Perdóname Dice Esfuérzate Y sé valiente Yo estaré contigo Pero esta frase Antes de que Josué La escuchara De los labios de Dios Realmente fue Moisés Que se la dijo Al pueblo Moisés Un líder Se la dijo A todo el pueblo En conjunto Entonces Quisiera pediros Que pusierais Por favor Esa imagen En vuestra mente Un líder Hablando a todos Todo un pueblo Esforzaos Y sed Valientes ¿Vale? Hasta ahí vamos bien Primera conexión Que tiene que existir El liderazgo Tiene que poder Conectar Con el pueblo ¿Cómo conecta El pueblo? ¿Cómo conecta El líder? Cualquier líder Cualquier equipo De liderazgo ¿Cómo conecta Con el pueblo? Comunicando la visión Realmente La manera De comunicar La visión Queridos hermanos Es empoderar Al pueblo En este caso La iglesia Bueno en el caso Lo que estamos leyendo Israel El líder Moisés Está comunicando Una visión Y esa comunicación Empodera al pueblo Esa visión Llena de ánimo Al pueblo Esa visión Anima Esa gente Cobra ánimo Cobra fuerza Cobra vigor Porque están escuchando De parte de su líder La visión que hay Iremos a la tierra Conquistaremos la tierra El Señor Nos entregará La tierra ¿Qué tenemos que hacer? Según lo que dice Nuestro líder Nos tenemos que forzar Y tenemos que ser Valientes Muy bien Es el líder Comunicando Al pueblo Un líder Conectando con el pueblo ¿Cómo conectan? Comunicando la visión El liderazgo Conecta con el pueblo Comunicando la visión Cuando no hay comunicación Liderazgo Pueblo No hay conexión El liderazgo Se ve atareado Con un montón De cosas El líder Se ve lleno De una agenda Una agenda llena Saturada Pero no hay nadie detrás Quizás porque el pueblo No está entendiendo A dónde va este señor A dónde va esta señora A dónde va este equipo Igual no lo entienden Igual se les ha comunicado Pero no lo comprenden Moisés se detuvo Para hablar con el pueblo Y decirles Esforzaos Sed valientes Conecta con él Él como líder Conecta con el pueblo ¿Me estoy explicando? Entonces por favor Número uno Moisés Conecta con El pueblo Magnífico Versículo siete Llamó Moisés a Josué Y le dijo En presencia De todo Israel Esfuérzate Y anímate Porque tú entrarás Con este pueblo A la tierra Que juró Jehová A sus padres Que le daría Y tú se las harás Heredar Pregunta ¿Quién está hablando Con quién? Moisés con Josué Delante de quién Muy bien ¿Con quién había hablado Antes Moisés? Ah mira Ahora sí Es que Qué bonito Es que los majoreros Sois Sois brutales País a tope Moisés conecta Con el pueblo Le da la visión Pero luego Tiene que hacer otra cosa Ven un momentito Hijo Mira más guapo Ay qué cosa más bonita Pero luego Llama a alguien De entre la multitud Y lo que Esforzaos Y sed valientes Pero luego Llama a alguien Aparte Y le dice Esfuérzate Y sed valiente Porque tú Repartirás A este pueblo Esa tierra Con esa carita Que me llevas Tú repartirás A este pueblo Gracias hijo Solamente era para decir Este ejemplo Tú repartirás El pueblo Es Moisés El líder Conectando Con una nueva Generación De liderazgo Me estoy explicando Moisés conectando Con su discípulo Sí Moisés ha conectado Con todo el pueblo Pero no es suficiente Moisés tiene que pensar En la nueva generación Y conecta Con la nueva generación Se vincula Con la nueva generación Tú 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 Tienes una labor Tienes un proyecto Tienes un propósito De parte de Dios Levántate Es fuerza Esfuérzate No tengas miedo Esfuérzate Sé valiente Porque tú repartirás El pueblo A la heredad ¿A qué pueblo? A este que han escuchado Que se esfuercen Y sean valientes ¿Vale? Entonces Jolín Eso va a ser difícil Cuando lleguemos Al punto 72 A ver si os acordáis Número uno Qué grande que sois Número dos Qué bonito Sí Tú también lo tienes anotado No me dijiste nada ¿Puedo estar viendo? ¿Puedo estar viendo? Versículo 23 A ver Qué cosa va a pasar aquí Versículo 23 Dicen Que dio orden a Josué Hijo de Nun Y le dijo Esfuérzate Y anímate Pues tú introducirás A los hijos de Israel En la tierra Que les juré Y yo estaré contigo Una vez más Moisés Habla con Josué Perdóname que yo le tengo Confianza Moisés habla con Josué Pero ya no habla En el mismo tono Ahora hay una palabrita Que hace la diferencia ¿Cuál sería? Estaré contigo Muy bien Pero hay una Y otra Y otra Estoy buscando otra Siempre es otra ¿Verdad? Dadme ideas Por favor Todos tenéis la Biblia abierta Tenéis el versículo ahí Dadme ideas Por favor Lo anima Pero si ya lo había animado Antes Pero ahora hay algo Hay algo que hace la diferencia Le encarga Le da Una orden Punto Anótenme un punto Por favor Para la familia De ahí atrás Al final Les podemos dar un café O algo de regalo Le da una orden Lo primero que hizo Moisés Hablar con el pueblo Esforzados Y sed valientes Lo segundo es Habla con Josué Y le comunica Tú repartirás Este pueblo Pero acto seguido Viene otro nivel Ahora Moisés Le da una orden A Josué Comunica con Josué Pero ya una orden Chaval Espabila Ponte pilas Es una orden Ya no es un consejo No Ahora tienes que ponerte pilas Porque esto es un hecho Tú repartirás A este pueblo La tierra Tú serás Quien nos introduzcas En la tierra prometida Tú les darás Es una orden La orden es Esfuérzate Y sé valiente Ya no es un consejo Mira deberías Esforzarte Mira estaría bien Que le echaras ganas Mira sería buenísimo Que déjate de historias Es una orden Esfuérzate Y sé valiente Amén o no amén ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vale Siguiente Quiero pediros Que vayamos a Josué Vamos a Josué Capítulo 1 Y yo creo que nos va Nos va a sorprender Bastante Los diferentes momentos En los que esta misma frase Aconteció Versículo 1 Después de la muerte De Moisés Ah Fíjate Habíamos escuchado Moisés hablar En Deuteronomio 31 Pero ahora Moisés ha muerto Y en Josué Ya no está vivo O sea en el libro de Josué Ya no está vivo Moisés Entonces aconteció Después de la muerte De Moisés Siervo de Dios Que Dios habla a Josué Hijo de Nun Servidor de Moisés Y le dice Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa a este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy A los hijos de Israel Yo se he entregado Como lo había dicho Moisés Todo lugar que pisare La planta de vuestro pie Desde el desierto Y el Líbano Hasta el gran río Éufrates ¿Verdad? Toda la tierra De los seteos Hasta el mar El gran mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve con Moisés Estuve contigo No te dejaré Ni te desampararé Si podéis Leed conmigo El versículo 6 Esfuérzate Y sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo Por heredad La tierra De la cual Juré a sus padres Que se las daría A ellos Estamos llegando Ya A la cuarta vez Que esta frase aparece La primera vez ¿Quién se la dijo A quién? Moisés al pueblo Moisés al pueblo La segunda vez Moisés a Josué La tercera vez Moisés a Josué Pero ya en plan cañero Ya en plan Esto es una orden Pero esta cuarta vez Que aparece la frase ¿Quién se lo está diciendo A quién? Dios A Josué A Josué Punto para este chaval Por favor Dios A Josué Hay una nueva conexión La primera conexión Es el líder Tiene que comunicar La visión al pueblo Todo el pueblo Tiene que conocer La visión Y el propósito De Dios Pero luego Tiene que haber personas Que la conozcan Más a profundidad Más detalladamente Más enfáticamente Es como el líder Comunicando A la gente Que cogerá el relevo A la gente Que tendrá responsabilidades A la gente En la que está puesto No sé Esfuerzos de discipulado Esfuerzos de formación Todo eso Pero luego ya vendrá Una orden Un encargo Y una cosa Es escucharlo De parte del liderazgo Pero otra cosa Es que Dios Se implique Y diga Venga ahí voy yo Tú repartirás A este pueblo La tierra La visión Sigue siendo la misma Hay una visión De Dios Para ti Esfuérzate Y sé Muy valiente Ahora es Dios Hablando Con Josué Pero quiero hacer Notar algo Con el siguiente Versículo Porque básicamente Dios sigue hablando Con Moisés Estamos en el versículo 7 Y dice Solamente Sigue Dios hablando Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente Ay Dios mío Bueno que mal Pobre Josué Le llovía por todos los lados El esfuerzo Te hice valiente Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar De hacer Conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes No te apartes de ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas prosperado En todas Las cosas Que emprendas Quiero hacer notar Una cosa Queridos En el versículo 6 Que es el que leímos Anteriormente El Señor El Señor le dice Esfuérzate Y sé valiente Dice porque tú Entregarás al pueblo La heredad Pero ahora en el versículo 7 Esfuérzate Y sé valiente Para que a ti Te vaya bien Y esto nos lleva A una A dos increíbles Dimensiones Cuando Dios Habla con Josué Y le reitera Su llamado Es por el bien Del pueblo Por el bien Del pueblo Queridos El ministerio Al que Dios Nos llama A todos Siempre es para Favorecer al pueblo Siempre se trata Del pueblo Queridos amigos Lo primero Por lo que Dios Me ha llamado a mí Lo primero Por lo que Dios Te llama a ti Y a cada uno De nosotros Es por el bien Del pueblo Dios quiere favorecer A su iglesia Dios quiere favorecer A su pueblo Dios está pensando Que su pueblo Acceda A todas las bendiciones Que él tiene preparadas Y que a quienes Él llama Seamos Nos convirtamos En facilitadores De esa visión Y de ese avance Somos facilitadores Del avance Pero no solo Es por el bien Del pueblo En el versículo 7 Dios le da a conocer A Josué Algo muy interesante No solo es por Por bien del pueblo También es por bien Tuyo Lo que Dios Le está diciendo a Josué Es que yo quiero Que a ti te vaya bien Yo quiero que todo Lo que tú Emprendas Sea buenísimo Yo quiero estar contigo En todos tus emprendimientos Por eso No te apartes Ni a diestra Ni a siniestra Por eso Esfuérzate Y sé valiente Por eso Sigue lo que Escuchaste de Moisés Porque yo quiero Que te vaya bien ¿Estáis aquí? Primero Dios se lo dijo Perdona Primero Moisés se lo dijo Al pueblo Segundo Moisés a Josué Tercero Moisés a Josué Pero en plan Ahí te encargo ¿Verdad? Número 4 Dios a Josué Por el bien De todos De todo el pueblo Quinto Dios a Josué Pero por bien suyo ¿Me estoy explicando? ¿Me estáis siguiendo? Vaya lío ¿Verdad? Nos faltan 15 puntos No Tranquís Tranquís En el versículo 9 Bueno voy a leer el versículo 8 Dice Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien ¿Veis? Dios está interesado En que a Josué le vaya bien Amigos Dios está interesado En que a nosotros Nos vaya bien Dios está interesado En que al pueblo Le vaya bien Pero está interesado En que a nosotros Nos vaya bien Entonces en el versículo 9 Llega el gran versículo Mira Que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo A donde quiera Que vayas Dios Nuevamente Diciéndoselo a Josué Pero ahora Para hacer un increíble Compromiso Con él Yo Estaré Contigo Como voy a esforzarme Y ser valiente De donde voy a sacar Las fuerzas De donde voy a sacar Cuando las cosas Se vengan abajo Cuando yo piense Que no tengo recursos Cuando yo mire Mi billetera Y la encuentre vacía Cuando yo mire Mi estado emocional Y me encuentre Destruido Y vacío De donde voy a sacar Fuerzas Básicamente Lo que Dios Le está diciendo Es Yo estaré contigo Pensad un poco En también la manera Como Dios llamó A Moisés Dios llama a Moisés Y le dice que vaya Y libere Al pueblo de Israel De Egipto ¿Verdad? Pero Moisés pregunta Y cuando Y cuando me Me pregunten ¿Quién envía? ¿Qué digo? Y el Señor dice Yo soy Yo soy el que soy Yo estaré contigo Yo estaré contigo Es increíble Que ahí En ese diálogo De la zarza En aquel diálogo Increíble De la zarza Cuando Dios llama a Moisés Moisés pregunta ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo Para que me llames a mí? Y el Señor le responde Yo estaré contigo Es que hay veces Queridos hermanos En que nos tenemos Que olvidar Nos tenemos que olvidar De lo que Nosotros podemos De nuestros límites De nuestras debilidades Para recordar Feacientemente Las fortalezas Del Dios Que nos llamó Es que no se trata De nosotros Se trata del Dios Que nos llamó No se trata De lo que podemos O sabemos Se trata del Dios Que nos ha adquirido Para hacer bendición Para el pueblo Y para hacer bendición Para este mundo Amén 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 Vamos a dar un pasito más Dos pasitos más Nos faltan tres Pero vamos a dar Dos pasitos más Dos 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 pasitos más ¿Quién le está diciendo eso? ¿A quién? ¡No! Mal, el punto que te habíamos dado te lo quitamos. El pueblo a Josué. ¡Wow! El pueblo a Josué. Ahora, mira, mira, vamos a intentar hacer un resumen. La primera vez, ¿quién se lo dijo a quién? ¡Vaya lío, eh! Moisés al pueblo. La segunda vez, Moisés a Josué. La tercera vez, pero en plan durillo. La cuarta vez, Dios a Josué. La quinta vez, Dios a Josué. Vale. Exacto, primero por bien del pueblo, y luego por bien suyo, y luego la quinta vez. Es para reiterar, la sexta vez es para reiterarle, yo estoy contigo. Esa es la fuente de tu esfuerzo y de tu valor. Ahora, la séptima vez, ya no es ni Dios ni es Moisés. Es el propio pueblo que está entrando en un compromiso con Josué y le está diciendo, estaremos contigo, vamos a ir detrás de ti. Lo que, a donde tú vayas iremos nosotros. Lo que tú construyas, lo construiremos nosotros. Lo que tú destruyas, lo destruiremos. A donde vayas iremos, te seguiremos. Solamente te pedimos una cosa. Esfuérzate y sé valiente. Estaremos contigo. Es un líder conectando con el pueblo. Es un líder conectando con las nuevas generaciones. Son esas nuevas generaciones de liderazgo conectando con el pueblo. Conectando con Dios. Porque lo que ha oído de voz de Moisés ahora lo ha escuchado del propio Dios a su vida. Queridos, no podemos vivir de lo que Dios le habló a nuestros padres. No podemos vivir de lo que Dios subrayó a nuestros líderes. Ellos nos han recordado, ellos nos han enseñado. Pero esa palabra tiene que hacerse rema en nuestro corazón. Esa palabra tiene que ser verdad para nosotros. Tiene que ser contundente para nosotros también. El Dios de nuestros padres quiere ser nuestro Dios. El Dios del que hemos aprendido quiere revelarse a nosotros de manera íntima y personal. El Dios que ha inspirado una palabra preciosa y bendita en las Escrituras. Quiere que esas letras salten de ese libro para hablarnos a nosotros y personalizar el mensaje y decirnos Yo tengo un proyecto para ti. Yo tengo un propósito para tu vida. Yo quiero estar conectado contigo. De tal manera, en ese punto de la historia, es el pueblo el que le dice a Josué, Esfuérzate Josué y sé valiente. Josué capítulo 23 El Dios lo dejo de tarea a vosotros. Miradlo. Versículo 6 Y decidme quién está hablando con quién. Por favor. Josué capítulo 23 Veintitrés Josué 23 Versículo 6 ¿Quién está hablando con quién? Josué, muchas gracias Carmen, Josué con el pueblo. Esforzaos pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Sin apartaros de ello, ni a diestra, ni a siniestra. Josué también ya se ve mayor, ya se ve viejo, ya se ve cansado, ya está en el ocaso de su vida. Y se acuerda lo que hizo su maestro, su líder, Moisés. Él habló con el pueblo y les dijo esforzaos y sed valientes. Ahora él mismo está delante de ese pueblo. Es otra generación, ¿verdad? Pero él se acuerda, él ha tenido un modelo y habla con el pueblo y les dice Gente, esforzaos y sed valientes. No quiero meterme ahora mismo en uno de mis grandes líos, uno de mis grandes problemas que siempre he tenido de por qué Josué no dejó liderazgo a cargo. Siempre he tenido esta pregunta, pero eso ya tengo ahí mis teorías. Pero es verdad que Josué no dejó a alguien encargado. Él muere y todo se desordena. La gente se olvida de la ley de Moisés, la gente se olvida de Dios. Siempre me he preguntado por qué Josué se había tenido el gran ejemplo de Moisés. ¿Por qué él no siguió ese ejemplo disipulando a otros y dejando nuevos liderazgos? Siempre me lo he preguntado. Pero ese es otro tema, ese es otro tema. Aquí lo que nos interesa es que vemos a un líder hablando con su pueblo otra vez. Queridos, ¿hay un proyecto de Dios para esta iglesia? Sí. ¿Hay una visión de Dios para estas familias aquí reunidas? Desde luego. Y Dios quiere usar a cada uno de los que estáis y estamos aquí. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que haber una red de conectividad dinámica, profunda, clara, donde el liderazgo comunique esa visión al pueblo. Nuevas generaciones les sea comunicada esa visión, les sea encomendada, no solo comunicada, sino encomendada esa visión. Luego el propio Señor, nuestro Dios, tiene que hablar con nosotros a través de su palabra y manda a nuestro corazón ese llamado para que nosotros respondamos y Él nos haga saber que si nos está llamando es por el bien del pueblo, que si nos está llamando es por nuestro propio bien, que si nos está llamando es porque Él estará con nosotros. Esa conexión, esa conectividad muy cercana con Dios, su palabra, su voz, su presencia. Pero también, queridos, el pueblo tiene que conocer de tal manera la visión que el propio pueblo pueda recordarla. Esforcémonos, seamos valientes. Que el propio pueblo venga con el liderazgo esforzados y sed valientes. Tal conectividad, tal conectividad, tal conectividad, que, escuchadme porque esto es lo último que vamos a leer y estamos terminando. Tal conectividad, tal conexión, que en momentos muy críticos de nuestra vida, estas palabras resulten de lo más profundo de nuestro interior. Mirad el Salmo 27. Quiero pediros que nos pongamos de pie. Vamos a terminar este tiempo. Quiero pediros que intentemos leer todos juntos el Salmo 27 y que intentéis pensar, esta es la última vez que vamos a leer esta frase, esfuérzate y sea valiente, pero aquí la pregunta es, yo quiero que penséis, ¿quién se lo está diciendo a quién? ¿Vale? Esta es la última vez que lo vamos a leer, esta frase, pero ahora es ¿quién se lo está diciendo a quién? Vamos a leerlo juntos queridos, desde el versículo 1, Salmo 27, ¿listos? Voy a ir con buen ritmo, ¿eh? Para que vamos juntos. Dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Atención, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Quién se lo está diciendo aquí? En este último, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Quién se lo está diciendo aquí? ¿Quién? David a sí mismo. Hemos cambiado de personaje, ¿verdad? Ahora estamos con David. Pero vemos a alguien que tiene tan interiorizado este mensaje. Tan interiorizado este mensaje. Pensad en Josué. Lo ha escuchado de su líder. Ha escuchado que su líder lo ha dicho al pueblo. Dios se lo ha dicho a él. Por bien suyo, por bien del pueblo. Porque va a estar con él. El propio pueblo se lo ha dicho a él. Él se lo ha respondido al pueblo. Queridos, está tan conectado con el pueblo. Deberíamos estar tan conectados con la presencia de Dios, con la voz de Dios, con la palabra de Dios. Tan conectados. Que cuando estemos en momentos malos, nosotros, a nosotros mismos, nos podamos decir, Edmundo, tú, tú, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Dios está contigo. Dios es tu sustento. Dios es tu socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén, queridos. Dios, yo os invito a que tomemos un minuto para orar. Vamos a terminar. Os invito a que cerremos nuestros ojos. Es más, os suplico que tomemos de la mano a la persona a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y que terminemos este momento orando, creyendo que hay un propósito de Dios para nosotros. Que si no estamos conectados con ese propósito, nos lo perderemos. Ese propósito, queridos, tiene que ver con servir al pueblo. Ese propósito tiene que ver con extender el reino de Dios en este mundo. Con conquistar la tierra para nuestro Padre. Es tu llamado. Es el proyecto de Papá Dios. Es el proyecto que nos ha comunicado desde el principio de los tiempos. ¿Qué tenemos que hacer? Conectarnos. Conectarnos con Él para que nos lo recuerde. Conectarnos con el pueblo para recordárselo. Y que el propio pueblo nos lo recuerde a nosotros. Escucharlo de nuestros líderes. Repetírselo a nuestros líderes. Decírselo a nuestros hijos. Escucharlo de nuestros hijos. Y cuando lleguen los momentos malos, incluso aunque estemos en el peor de los sequedales, de nuestro propio interior, como ríos de agua viva, el Espíritu Santo nos recuerde lo que Dios nos ha dicho anteriormente y nosotros mismos podamos decir a nosotros mismos, Dios, esfuérzate, sé valiente. No temas, no desmayes. Dios está contigo. Te lo ha prometido. Lo cumplirá. Padre, en el nombre de Jesús quiero bendecir a esta iglesia de L&I. Nuestros ojos siempre mirando a lo alto. Nuestros ojos siempre mirando a ti, Padre. Gracias por este sexto aniversario. Gracias por el esfuerzo de un equipo de liderazgo, Señor, que durante estos seis años ha querido comunicar una visión. Ha querido, Señor, extender tu reino. A veces, Señor, ha ido mejor, a veces ha ido peor, a veces ha habido épocas de fructificación o a veces ha habido épocas de sequía. Pero, Señor, Señor querido, hoy tenemos que recordar a qué nos has llamado y tenemos que conectarnos, súper conectarnos, hiper conectarnos, Señor. Estar conectados con el liderazgo, estar conectados contigo, unos con otros, con lo que nos has dicho en nuestro propio interior. Increíblemente conectados contigo, Señor, y unos con otros. Para que el eco de tu voz se siga escuchando. Esfuérzate y sé valiente, porque hay un propósito que cumplir. Gracias, Señor, por este tiempo y por el empuje que vas a dar a nuestra iglesia, a esta iglesia, a nuestros corazones, a estos corazones. Estamos en tus manos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos.